Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada les aseguro que el mismo recogerá su túnica los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alma y los encuentra así palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos que linda esta lectura tengan nos dicen las lámparas encendidas eso quiere decir a lleva en nuestro lenguaje así muy coloquial ponerte las pilas hay que ponerse las pilas o sea estar siempre preparados tenemos que estar en este camino verdad en que entendemos sabemos qué es lo que Dios nos está pidiendo hacia dónde camina nuestra historia es decir tener los ojos abiertos eso quiere decir tener los ojos, la mente, el corazón iluminado mirar, ver, descubrir, saber qué es lo que hay alrededor nuestro y cómo tendríamos que actuar verdad Upea y Seina tengan las lámparas encendidas tengan la cabecita encendida tengan entonces esa capacidad de mirar, de ver por una parte vamos a mirar las cosas lindas, positivas hay tantas cosas lindas verdad a favor nuestro yo recuerdo que en ese sentido Monseñor Zacarías Ortiz de feliz memoria del cielo que nos bendiga justamente él me decía antes en Maña Mina de todo, todo proviene de la tierra todo, todo proviene de la tierra el famoso verdad dentro del lenguaje nosotros latinoamericanos sobre todo un poquitito más hacia arriba, verdad de los países del norte entonces el famoso Pachamama, verdad la tierra, la tierra, la madre de ahí viene todo ¿ah, cierto? las plantas que nacen nosotros mismos todo, todo de la tierra ahí encontramos el oro en la tierra encontramos todo, todo el hierro encontramos todo lo que vos quieras y después decía y eso otra vez después se va degradando va de nuevo a la tierra lo que el Génesis mismo nos dice recuerda que eres polvo y al polvo volverás bueno, en fin todos estos elementos son muy interesantes pero aquí entonces cuando dice estén las lámparas encendidas es justamente para que nosotros nos demos cuenta y veamos el valor de la vida veamos el valor de las cosas lindas que el Señor nos ha regalado y que nosotros tenemos que aprovecharlo pero a full pero en qué sentido tenemos que aprovecharlo queridos hermanos no simplemente entonces para un egoísmo no simplemente para nosotros ¿verdad? sino que siempre pensando en esta gran comunidad que el Señor nos regala nosotros mismos que estamos de pasaje esto es prestado por Dios mi cuerpo es prestado por Dios que viene de la tierra y volverá a la tierra dentro de cuántos años y ponele dentro de 30 40 años Dios nos presta qué interesante que es esto ¿verdad? y entonces cuando el Señor nos dice estén preparados estén vigilantes para cuando llegue su Señor para cuando llegue su Señor entonces te pone esa comparación sean dice como esos hombres que esperan el regreso de su Señor que fue a una boda porque al abrirles y les encuentras y felices dice de estos servidores a quienes les encuentra su Señor velando su llegada y aquí viene la segunda parte entonces quiere decir si tenemos una actitud generosa abierta solidaria esa es la lámpara encendida el corazón encendido los grandes santos en el fondo en el fondo tener las lámparas encendidas no es estar ahí con la lucecita encendida sino que quiere decir esa luminaria tu cabecita la posibilidad que tenés de pensar reflexionar los grandes santos que es lo que hicieron y se les prendió la lamparita y va la gente la lamparita quiere decir que te diste cuenta que hay necesidades aquí y allá entonces que puedo hacer yo para cambiar para mejorar para ofrecer para dar algo de positivo a mi mundo a mi sociedad a mi entorno ese es entonces el que tiene las lámparas encendidas ese es el que está en vela y está diciendo bueno cuando llegará mi señor y viene la segunda parte como les decía porque dicen que les aseguro que el mismo es decir este señor en este caso vamos a aplicarle es Dios que viene junto a nosotros y nos dice bueno yo te encuentro que vos estás en vela que haces todo lo posible por mejorar tu familia tu entorno tu comunidad tu iglesia algo de positivo bueno entonces te felicito te felicito que estabas así en vela y entonces ahora puedes sentarte tranquilo a la mesa con la conciencia tranquila porque eres para mejorar porque sos solidario porque querés que las cosas funcionen y entonces dice él los hará sentar a la mesa él se pondrá a servirlos esta es entonces la gracia de Dios que actúa en la comunidad cuando nosotros hacemos nuestra parte es decir si te dice que ahora el Señor nos hace sentar y el mismo es el que nos sirve quiere decir que entre nosotros ya está el cielo entre nosotros estamos viviendo ese pedazo de cielo estamos viviendo de esa generosidad de Dios porque nosotros hemos encendido nuestra lamparina y estamos vigilantes justamente a la espera de Dios haciendo lo más positivo y lo más lindo que podemos hacer que así sea que así sea que así sea